Hoy pasas a mi lado con fría indiferencia Tus ojos ni siquiera te tienes sobre mí Y sin embargo vives unida a mi existencia Y tuyas son las horas mejores que vivir Mi dueño de tu encanto tus besos fueron míos Soñé y calmé mis penas junto a tu corazón Tus manos en mis locos y ardientes de varíos Pasaron por mi frente como una bendición Y yo he perdido por torpe inconstancia La dulce dicha que tú me trajiste Y no respiro ya más la fragancia De tus palabras y estoy tan triste Nada del mundo me duelo con suela Estoy a sola con mi ingratitud Después contigo de mi novela La última risa de mi juventud Después se irá forrando perdida en los reflejos Con cruzos que el olvido pondrá a mi alrededor Tu imagen se hará pálida Tu amor estará lejos Y yo erraré por todas las playas Del dolor Pero hoy es tu recuerdo con encendidos fríos Ocupa enteramente mi pobre corazón Murmuro amargamente Tus besos fueron míos Tus besos de consuelo Tus besos de pasión Y yo he perdido por torpe inconstancia La dulce dicha que tú me trajiste Y no respiro ya más la fragancia De tus palabras y estoy tan triste Nada del mundo me duelo con suela Estoy a sola con mi ingratitud Se fue contigo de mi novela La última risa de mi juventud